Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Un vídeo bastante especial y preguntaréis por qué, bueno ya lo habréis visto abajo en el título Siempre suelo poner las cosas en el título, no sé por qué intento sorprenderos Pero no pasa nada, siempre es bueno intentar hacer un vídeo de una forma animada, divertida y entretenida Y bueno, ya lo habréis visto en el título, es el especial un año en Youtube Si chicos, ya llevo un año subiendo vídeos en Youtube, de acuerdo Y la verdad es que ha sido una movida bastante importante para mi, vale, de acuerdo Ha habido muchísimas diferencias sobre cuando empecé hasta el día de hoy En la forma de comentar, en la forma de hacer vídeos, editar y demás cosas Que poco a poco vamos a ir viendo en este vídeo Así que nada chicos, vamos allá Bueno chicos, aquí en primer lugar tenemos el primer vídeo que subí al canal, de acuerdo Y fue cuando hice mi primera intro, de acuerdo Solamente he tenido dos intros, esta que estáis viendo Y la actual, de acuerdo, la que habéis visto al principio Escuchemos Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a mi canal, aquí comentando Dark Fair Donde pronto comenzaré a subir una gran variedad de vídeos Tipo gameplays, análisis, unboxing, betas, etc Puedes dejar tu comentario sobre los videojuegos que te gustaría que subiera a mi canal Y no olvides darle like y a suscribirte Os espero en mi siguiente vídeo Hasta luego Pues nada chicos, la verdad es que me hace muchísima gracia Porque en ese momento yo no tenía la play Pasarían unos cuantos meses Ese vídeo lo grabé justo ahora Ahora no me acuerdo cuánto, vale En noviembre, ese día lo grabé Ese vídeo lo grabé el 8 de noviembre, de acuerdo Y yo no tuve la play hasta el 14 o el 12 de enero Y empecé subiendo análisis de videojuegos, de acuerdo Y vamos a ver el primer análisis que subí Y es uno de los que más visitas tiene Luego está otro que ahora os pongo un trozo, de acuerdo Para que os riáis un rato Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a mi canal Yo soy Dark Fair comentando Y hoy os traigo nada más y nada menos Que el análisis de lo que será The Division Este juego a lo largo del tiempo Ha generado una grandísima expectativa Debido a la gran calidad de gráficas De las cuales ponemos Yo os digo sinceramente Vale chicos Yo me acuerdo que cuando hice mi primer análisis De acuerdo Yo veía muchísimos análisis de De GameProTV Vale Es una página de videojuegos Donde pasan informaciones y demás cosas Exactamente De videojuegos precisamente Y yo pues dije Bueno yo quiero hacer un análisis Y fui viendo Muchos, muchísimos videos de The Division Hasta que Hasta que supe Exactamente Que es lo que iba a hacer Que es lo que iba a explicar en el video De hecho Este video Me costó un par de días hacerlo Porque Me escribí un guion Y lo iba haciendo Y iba repitiendo Y repitiendo Y repitiendo Hasta que no me quedaba Perfecto No Yo Directamente Hasta que no me quedaba perfecto Yo no No hacía las partes Porque fueron muchísimas partes Me acuerdo que Pasé una cantidad de horas Editando ese video Increíble O sea De verdad Impresionante Chicos Chicos Hey muy buenas Chavales Bienvenidos a mi canal Yo soy Carcer Chicos Me acuerdo que Este Este fue el primer gameplay Que subí al canal De acuerdo Y Y la verdad es que Da pena O sea Era malísimo Pero bueno Por algo se empieza ¿No? A tropezones Ha ido mejorando Creo que he mejorado bastante A la hora De comentar videos Y demás Pero es que Era O sea Impresionante Ese fue mi primer gameplay Y el primer video que subí Eso fue nada más Llegarme a la play Los primeros días Que subí el primer gameplay No tenía ni puta idea De como jugar a la cost 3 Así que Iba siendo Con lo que tenía Chicos Vamos a escuchar un poco más A ver que Que digo La play Bueno la play La compré Justo ayer Por amazon Así que no No tengo mucha práctica En esto de De juegos de shooter En play Ni nada De hecho es la Veis chicos Es que Es increíble O sea Comparar esto Con el video que pondré ahora De Un gameplay actual Y es que La diferencia es gigantesca De verdad Vamos a poneros Un gameplay De ahora Para que veáis La diferencia Entre comentar Entre mis primeros comentarios El primer video que comenté Hasta el día de hoy Tío De verdad Impresionante Me da un poco de corte Porque es que Uff No sé Pero Aquí Aquí chicos Empezó la época dorada De este canal Aquí fue donde Empezamos a crecer Con una gran familia Chicos De verdad Muchas gracias Otra Hola Ahí En fin Un poquillo De lag Ahí Un poquillo No Afuera de lo normal Bueno chicos Bienvenidos a un nuevo Gameplay En el canal Y el día de hoy Estamos en Titanfall 2 Ya sabéis que estoy Muy enganchado A este gran título De verdad Es que me encanta Estamos en modo de caza De caza recompensas Que si no sabéis Cómo va Os iré explicando Poco a poco A medida que vayan sucediendo Los hechos Así que nada chicos Vamos allá Mi facción es la de Los depredadores supremos O algo así Y aquí En esta zona de aquí Que va a ser la zona de A Me parece ¿Veis? Habéis visto Van a caer Van a caer Cápsulas Y van a caer soldados Por cada soldado Que matemos Nos van a dar dinero ¿Vale? Ahora os explico La siguiente parte Que hay que hacer Vale chicos ¿Veis a lo que me refería? O sea Es un cambio impresionante En un año Han pasado cosas maravillosas He conocido A personas increíbles De acuerdo Compañeros Suscriptores Que de verdad Vosotros Os quiero mucho Os tengo mucho cariño De verdad Porque sois Sois los mejores En serio Sois los mejores He conocido compañeros O sea He tenido la oportunidad De conocer a grandes personas Gracias a Youtube Y por ejemplo He conocido a MercierGamerWTF Que es una De mis grandes compañeras Un saludo Te mando desde aquí Un fuerte abrazo Opsys Que es como Ahora mismo Es como mi hermano O sea Es mi hermano de juegos O sea Es increíble De hecho El último El último vídeo Que subí Fue con él Y tengo un montón De vídeos más Que subir con él Y habrá muchos más vídeos Con él Porque de verdad Es que me la paso muy bien Cuando jugamos Y cuando grabamos Porque él también Tiene su canal de Youtube Y es increíble También Han habido Dos compañeros Que a día de hoy Ya no están Porque lo han dejado Se han cansado Pero bueno Yo estoy aquí Con vosotros Allí dando la guerra Y seguiremos Adelante chicos De verdad Muchas gracias Y continuamos Con el vídeo Vamos allá A ver A ver que viene ahora A ver que os he preparado Ahora De acuerdo Hey muy buenas A todos chavales Bienvenidos nuevamente Al canal Yo soy Tarcer Comentando Y estoy aquí Por fin Después de tantísimo tiempo Con la edición coleccionista De The Division Vamos a ver que trae esto Vale Ya sabéis que trae El reloj El plasalete El artbook La caja Está guapísima Chicos Impresionante De verdad Eso fue mi primer unboxing De acuerdo Fue justamente De la edición Coleccionista De The Division Ya sabéis que Os he dicho al principio Que es uno de los vídeos Con más visitas Que hay en el canal De acuerdo Y me acuerdo Que ese vídeo Lo grabé con el móvil O sea Escuchar la calidad Del audio Que me daba el móvil El micro O sea Impresionante De verdad Había una cantidad De cortes Que tú decías Madre mía Madre mía Tenía un amigo Que también tiene Un canal de Youtube Que se llama Ismashbiz Max Si estás viendo esto Tío Un saludo Ya sabes que A pesar de que A veces eres raro Sigue siendo un buen colega Tío Y me dijo Este es el peor Unboxing Que he visto en mi vida Lo puso en comentarios Si queréis Buscáis este vídeo Y lo veréis Pero es que De verdad O sea Ahora lo veo No sé si fue por la emoción De tanto tiempo Llevar esperando El The Division Que Que No sé Que lo hice Como pude Y así quedó Chicos De verdad O sea Luego la calidad De los unboxings También ha ido cambiando Bastante No sé si ponga algún vídeo De un unboxing Ahora Bueno ahora lo veremos Tío Pero es que Es que hay una cantidad De cortes increíbles Tío De verdad chicos Verdad Impresionante Muchísimos cambios En este año Espero seguir mejorando De verdad Espero Brindaros la calidad Que os merecéis Con cada vídeo Divertiros Haceros reír Sobre todo O sea Es que Es que Chicos De verdad Espero que Que os divierta El contenido Tengo muchas ideas Que aún no he explotado Por falta de tiempo Pero Las explotaré Y sé que os va a encantar Chicos Ahí poco a poco Aquí está Lo que tenía El póster Ahora lo veremos Aquí está Mis códigos Y no voy a decir Ahí el juego Finalmente Vamos a ver El póster Como Más afundo Lo tenéis Está el póster Más afundo Y vamos a estar Atenuando El reloj Como veis Va atenuando La luz La va atenuando Que le da el efecto De juego Vale Tiene tipo de funciones Lo que pasa es que Aún no me lo sé De memoria Pero trae El ojo mundial De diferentes De diferentes Países Que como Aquí tío Que este es El primer capítulo De la serie Super Super ¿Cómo habíamos dicho? Ahí va la hostia tío De verdad La super serie De GTA Online Estamos aquí En el yate De un suscriptor Pasándola Me acuerdo Que Álvaro y yo Grabamos este vídeo Y él me tuvo que enviar La nota Esa La nota De voz Por Whatsapp Porque Yo en ese momento No sabía Como grabar La voz De mi compañero De acuerdo Un saludo a Álvaro Tío Si estás viendo esto Espero que vuelvas pronto Ya sabes que cuentas conmigo Hermano Ya sabes Y estamos con un suscriptor Y esa intro Me dio mucha risa Porque estamos ahí En el yate Y entra este tío Y nos lo cargamos Un par de veces De verdad Me encantó Esa intro Me encantó Me encantó De verdad Fue muy divertida De acuerdo En ese momento Yo tenía la play Y subía el GTA Allí Allí ya había alcanzado Los 200 suscriptores Estaba muy contento Gracias a Álvaro Osvi también Porque él tenía ya Él en ese momento Tenía más suscriptores Que yo Y después yo Fui creando más constancia O sea Fui haciendo videos Más constantemente Y hubo un momento En que ¡Pum! Pues Superé a Álvaro Osvi Y nada Hasta el momento Sigo aquí Álvaro lamentablemente Ahora mismo Está muy liado De acuerdo Y no sube videos Pero espero que pronto Vuelva a hacerlo chicos Y nada Vamos a pasar con lo siguiente De verdad Estoy haciendo esto Por parte Para que veáis Mi reacción real Es que Impresionante De verdad En el primer gameplay De GTA V De la super serie Hasta luego ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal Yo soy Darcer Comentando Y estoy aquí Con el Alex Gam Alex GM ¿Vale? Pasad por su canal de Youtube Y vamos a hacer Primer videoblog De cada uno De nuestros canales ¿Vale? Vale Eh Estás un poco bien esperado Pero va a ser en plan Yo que sé Chicos De aquí ya Ya empecé a hacer Videoblogs ¿De acuerdo? Me acuerdo que Cuando hice ese videoblog Porque llevaba la máscara De Anonymous Este La gente me empezó a decir Dark Muestra tu cara ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? ¿Cuándo ¿Cuándo la vas a enseñar? La queremos ver y tal Y yo en ese momento Todavía no No iba a mostrar la cara O sea Yo tenía pensado Mostrar la cara después O sea A los mil suscriptores Al final la mostré más Más pronto Pero bueno chicos O sea Creo que Está bien O sea La decisión que tomé De mostrar la cara No me acuerdo Creo que fue a los 250 suscriptores Cuando enseñé la cara ¿De acuerdo? Y la verdad es que Este vlog O sea Salió así Alex me había invitado En la tarde A un A un evento De DJs Que había Pero yo no fui Yo no fui Ese día yo no fui O sea Más temprano yo no fui Luego me invitó a este Y sí que fui Estuvimos un par de horas Y la verdad es que Me partí en la polla bastante Con mis compañeros Alex es mi mejor amigo Manu Es uno de los mejores amigos De Alex también Que es este que tiene La máscara de David Vader Y nada chicos La verdad es que Increíble O sea Ha habido un montón De movidas raras En este canal De verdad chicos Impresionante De verdad En fin chicos Llegamos ya al final De este video De este video especial Un año en Youtube Y 400 suscriptores ¿Vale? Porque se han juntado Las cosas Cuando empecé a hacer este video No tenía los 400 suscriptores Y dije Bueno vamos a hacerlo Y ya veo Que hago Para los 400 subs ¿No? Y bueno Ya que Estamos al día de hoy Y ya Hoy tenemos 400 suscriptores Ya somos 400 400 personas En este canal 400 personas Maravillosas De verdad Y bueno pues Especial Un año en Youtube Madre mía Es que Mirad Son las 1 y 7 De la mañana O sea Del día 8 O sea Empecé a editar Este video El día 6 7 No El día 6 El domingo Lo empecé a editar Y hoy He ido Juntando las piezas Y tal Viendo que Que poner Y tal Para poder terminar Y bueno Ahora De verdad Estoy muy agradecido Con vosotros Para mi es una Experiencia Magnífica De verdad Estoy encantado Con vosotros Espero seguir trayendo Vídeos Haceros reír Si tenéis un mal día Que veáis un video mío Y que os haga reír Que os mejore el día Para mi Sería muy importante Que me lo dijerais Me lo pusierais En comentarios Que os ha encantado El video Cada vez que leo Vuestros comentarios Me da una especial ilusión Que de verdad Muchas gracias Y bueno Ahora voy a poner Vuestros nombres Por aquí Chicos Y nada De verdad Muchas gracias Por estar aquí Ya Es super tardísimo Me estoy quedando De unido O sea Mira las ojeras Que tengo Pero nada Es muy emocionante Espero seguir Creciendo De verdad Espero tener Vuestro apoyo De acuerdo Tanto de mis compañeros Como de vosotros Y nada chicos Nos vemos en el próximo video Si te gusto No olvides darle like Y si es primera vez Que ves una de mis videos No olvides suscribirte Bienvenido a la familia Y gracias a todos chicos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!